y vamos al tema central que les había planteado el día de hoy y que es la semana del cine y que en el de la Universidad de Lima y que es un motivo para poder conversar con una de las personas más importantes, con uno de los críticos más importantes del cine que hay en el Perú, que es el señor Ricardo Bedoya Wilson. Ricardo, muy buenos días, encantado de tenerte en el programa. Buenos días, Augusto, muchas gracias por la invitación. Ricardo, vamos a lo a lo a lo a lo inmediato y luego pasamos a otros temas vinculados al cine, pero ¿Qué es la semana del 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 cine en la Universidad de Lima? Bueno, la semana del cine es un un evento organizado cada año por la Universidad de Lima, este año cumple ocho años, es su octava edición, y lo que busca es, sí, ocho años, lo que busca es mostrar, digamos, las películas más interesantes que se hacen en el mundo, ¿No? Y en el Perú también. Mostrarlas en una, digamos, en una selección que se hace a partir de la programación de algunos festivales internacionales o de películas que están teniendo muy buena recepción crítica, que están teniendo un alcance, digamos, popular en sus países de origen, por ejemplo, este año se va a pasar Cerdita, que es una película española que acaba de estrenarse, que está teniendo gran relieve, otra que se llama El Agua, también española, que se ha estrenado en estos días en España y que está teniendo muy buen comentario crítico. Entonces, se trata de eso, se trata de suplir aquellas carencias en la cartelera comercial, ¿No? Son películas que no se van a estrenar, que son, en fin, de difícil acceso, son películas que es probable que lleguen a las plataformas en algún momento, pero que están calientes, digamos, son películas de las que se está hablando. Y eso es un poco, es poner en contacto al público con películas que no se van a conocer de un modo inmediato y que es preciso ver, ¿No? Eso es lo que se recibe al panorama internacional, por otro lado, está una selección de películas peruanas, que es de lo más interesante que se ha hecho usted, ¿No? Es lo más interesante, tú sabes que el cine peruano ha tenido un desarrollo muy grande en los últimos años, sobre todo a partir de la erupción de lo digital, ¿No? Es decir, en este siglo el cine peruano ha desarrollado muchas maneras de producirse, muchas maneras de de hacerse, muchas representaciones distintas provenientes de diferentes lugares del Perú, en todas las regiones se hace cine, en todas las regiones del Perú se hace cine, hasta hace veinticinco años, solamente se hacía cine en Lima, ¿No? En fin, podía haber una película hecha en otras regiones, pero eran películas básicamente producidas y realizadas en la capital, ahora no, ahora el cine peruano es realmente hay muchos cines peruanos y son muy distintos entre sí. Mucho, y debo decir que que un espacio, un lugar para poder ver el desarrollo del cine peruano y también mundial es, por supuesto, el programa de de Ricardo, lo que se llama el placer de los ojos, que se transmite todos los domingos, ¿No? A la de la de la noche, a las once de la noche. Los sábados, sí, a las once de la noche, a las once de la noche. Los sábados, ¿No? Y ahí y es la verdad que estupendo porque puedes ver las cosas que están ocurriendo y antes de 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 cerrarlo de la semana de la de la Universidad de Lima, este este año buscan alguna, hay alguna temática especial, hay una o es conseguir cosas muy interesantes que no se ven en el circuito comercial de la tradicional y que eso se pueda observar en este festival, o hay alguna leitmotiv, algo que te guía. A ver, el el criterio de selección es, claro, lo que queremos es calidad, básicamente calidad, que sean películas que no tengan desperdicio, ¿No? Que el conjunto de películas tenga, pueda de alguna manera atraer a la gente, emocionarla, interesarla, es decir, eso es lo que nos interesa. Ahora bien, sin embargo, hay líneas, ¿No? Que en el cine internacional se van desarrollando más, y que evidentemente forman parte de la selección, ¿No? Por ejemplo, mira, sin buscarlo necesariamente, esta semana del cine tiene una presencia dominante de las directoras, de todas las mujeres, ¿No? Que no ha sido concierto películas, lo que más nos interesaba, y luego en el conjunto nos hemos dado cuenta que hay una presencia muy clara de la de las directoras, ¿No? De las directoras. Y luego lo que queremos es, a ver, dar una selección que muestre a directores consagrados, ¿No? Por ejemplo, vamos a ver una película de Gaspar Noé, la última película de Gaspar Noé, Vortex, vamos a ver la última película de Nani Moretti, que es un director italiano muy importante, pero ya son directores consagrados con películas nuevas, con películas de directores que están haciendo su primera, su segunda película, y que ya están teniendo un relieve particular en el mundo del cine. Eso es lo que queremos, ¿No? Queremos una tradición amplia, plural. Se ve estupendo. ¿Cómo se puede acceder? ¿Cómo cómo 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 ver la la película de la semana? Simplemente yendo al campus, yendo al campus universitario, a partir de mañana hay funciones, a partir de las once de la mañana, todos los días, durante una semana, ¿No? El ingreso es libre, gratuito, hay varios locales, ¿No? Hay varias salas de cine en el campus, se van a usar tres salas de cine que están ubicadas en el campus de la Universidad de Lima, y lo único que hay que llevar es un documento de identidad para entrar, ¿No? O sea, eso es todo, llegar temprano, y hay una sala en más de quinientos espectadores, ¿No? Hay otra más pequeña, ciento treinta, hay otra de casi doscientas, y entonces, nada, las personas que quieran ir y quedarse todo el día viendo películas a partir de las once de la mañana hasta las once de la noche pueden hacerlo, ¿No? Porque va a programación en en varias salas de modo simultáneo. Por otro lado, hay también mesas redondas, conversaciones, se va a hablar sobre el cine, se va a hablar sobre el estado del cine. Entonces, que el cine está en un estado de transición, ¿No? Estamos en un estado de. A eso quería ir, para que la gente sepa la la programación, puede encontrarla en www.semanadelcine.ulima.edu.p, y ahí aparece. Así es. Para que la gente sepa a qué quiero ir, dónde ir, qué mesa redonda, qué película, y ahí me. Ahí está toda la programación. La cartelera está ahí, digamos, ¿No? Perfecto. Sí. ¿Por qué? A eso quería que nos expliques por qué está en transición el cine. Está en transición por varias razones. Mira, el cine comenzó a a a cambiar, ¿No? Ya a inicio de este siglo, ¿No? Ahí se produce una revolución muy grande, que es el paso de lo analógico, es decir, de la película hecha en químico, ¿No es cierto? En película química, pasa a lo digital. Y ahí hubo toda una reestructuración de todo lo que era el proceso cinematográfico, desde hacer una película hasta proyectarla. Las salas de cine, por ejemplo, tuvieron que cambiar sus equipos, ¿No es cierto? Para poder proyectar en digital. Esa es una revolución bien grande en que estamos viviendo todavía. Y este esta irrupción de lo digital, esta cosa disruptiva, ¿No es cierto? Es una cosa muy, en fin, que se veía venir, pero que se ha acelerado, ha traído consigo, ¿Qué cosa? Las nuevas pantallas, una proliferación de nuevas pantallas. Y claro, ya estaban las plataformas, ya estaban, digamos, antes de la pandemia, pero la pandemia ha venido a modelar una situación que es muy distinta, ¿No? Una relación con el público que es muy distinta, y que es justamente la que todavía no se ve con claridad, ¿No? ¿Qué va a pasar? Es decir, el público se ha hecho más pasivo, el público se ha hecho más casero, más hogareño, y prefiere ver las películas en la plataforma y no acudir a las salas, ¿No? ¿Qué está ocurriendo? Está modificándose la producción, vamos a a a dejar que las salas de cine solamente sean para grandes espectáculos, ¿No? Para las películas de Marvel, para los superhéroes, y la producción más independiente, más, digamos, arriesgada desde el punto de vista artístico, expresivo, va a estar en las plataformas, o va a conservarse, digamos, un circuito paralelo, salas que den películas, digamos, más adultas, o trabajadas de otra manera, que tengan otras características, eso es lo que todavía no se ve con claridad, ¿No? Pero el hecho concreto es que estamos ante una situación de cambio, una situación de cambio que es bien interesante, ¿No? Porque generalmente estas situaciones de cambio no, a ver, cuando ocurren estos surgimientos de nuevas plataformas, o nuevos soportes en la comunicación, lo que ocurre no es que se cancele lo anterior, sino que lo anterior, así, se crea un nuevo ecosistema, ¿No? Se crea un nueva, una nueva manera de ver las cosas, y eso es lo más interesante, ver esas mutaciones, ¿No? Y seguirlas es lo más interesante, y creo que estamos en una etapa mutante, ¿No? Y no será que hay, como tú dices, espacio para para todo, este, y la sala de cine, también se puede ir, las plataformas también te brindan una una manera diferente de disfrutar del cine, hace poco, por ejemplo, me gustó mucho ir a ver este el el resplandor en pantallas enormes, ¿No lo había visto? Tanto tiempo, y es diferente verla en tu televisor, por más cincuenta y cinco pulgadas que sea, este el resplandor en 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 otra, ver a las gemelas, este ahí, es otra otra cosa, pero que así como decían que el televisor, la televisión se iba a comer a la radio, todas tienen espacio y todas existen, ¿No? Sí, muchas veces se ha dicho, se ha hablado de la muerte del cine, se habló de la muerte del cine cuando llegó la radio, en los años veinte, ¿No? Incluso las salas, sí, claro, las salas, el cine, la sala Excélsior de Lima, que era una de las salas principales en la Unión, ¿No es cierto? Anunciaba, decía, un partido de fútbol, bueno, vamos a pasarlo por los parlantes, ¿No? Y luego con la gente poder ver las películas. Lo mismo pasó cuando llegó la televisión, ¿No es cierto? En los años cincuenta, el cine, el cine sufrió con la llegada de la televisión, su público bajó, pero el cine salió salió creando nuevas tecnologías, ¿No es cierto? La pantalla panorámica que apareció en ese momento, eh, la tercera dimensión, ¿No? El cine con que había que ver con un anteojos para poder ver el relieve, eh, y luego cuando apareció, por supuesto, el VHS, y luego el Blu-ray, y todo esto, ¿No? Entonces, sí, claro, lo que va ocurriendo es que se va reformulando. Ahora bien, eh, lo que, pero, pero acá hay una característica, hay algo, hay un dato que es importante en esta época. ¿Cuál es? El dominio enorme, gigantesco, digamos, la hegemonía de ciertos sitios, ¿No? ¿Qué tiende a desplazar a lo que queda? Son las grandes películas, esta película que tiene un gran presupuesto, lo que se llaman los blockbusters, sobre todo, esta película que tiene un gran presupuesto, que están pensadas, diseñadas, para, romper, digamos, la taquilla en el primer fin de semana, ¿No? Que tienden a hacer que las películas más pequeñas no lleguen al al mercado, o que se vean muy disminuidas, ¿No? En en funciones, por ejemplo, de tres de la tarde, once de la noche, ¿No? ¿Qué es lo que pasa con con el cine europeo? ¿Qué es lo que puede pasar con el cine asiático? ¿Qué es lo que pasa con el cine peruano cuando llega a las carteles? Salvo algún tipo de película peruana que sí, bueno, tiene una promoción especial, porque en fin, ya viene con una, viene empaquetada de cierta manera, digamos, ¿No? Con personajes muy conocidos de la televisión, con géneros que han sido muy probados, y entonces, ahí sí pueden entrar, Alcántara, y a su. Exactamente, Y hay películas y otros, y algunas para otras películas, ¿No? Que 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 se acercan un poco a esa fórmula. Pero otro tipo de cine no, otros pues si entra de modo muy pequeño, ¿No? En salas pequeñas. ¿Sabes qué pasa? Que no se deja dar tiempo a una cosa que es muy importante en el cine, que es la recomendación boca a boca. Porque, claro, si una película entra y solamente hace una semana, ya no hay tiempo para que la película pueda ser recomendada. Esa es una cosa fundamental. Ahora, es muy importante la labor de ustedes, porque son líderes de opinión, ¿no? Porque ha habido películas peruana, cuña y tacha, por ejemplo, La Última Tarde, la película de Joel Calero, y algunas otras que han comenzado a crecer justamente porque digamos, personas que periodistas o líderes de opinión que no están vinculadas con el cine comenzaron a hablar de ellas, ¿no? Entonces, esto es bien importante para ciertas películas, claro, a otras no, porque, bueno, digamos que se lanzan de otra manera y tienen otros objetivos, ¿no? Pero para ciertas películas pequeñas peruanas, eso es muy importante, la presencia en medios. ¿Y el cine peruano, ¿qué es lo que está pasando? Porque hay cada vez más películas, y como dices, hay más películas fuera de Lima, y hay una producción a nivel nacional muy potente. Interesantísimo lo que está pasando en el cine peruano. Mira, sobre el cine peruano, en los últimos años hubo muchos estereotipos, ¿no? Se decían, ah, las películas peruanas solamente, arcalatas, lisuras, películas de terrorismo, se decía, ¿no? Pero no, mira, esos son lugares comunes que hay que desterrar, porque, bueno, se puede demostrar estadísticamente, ¿no es cierto?, que esas películas son las, digamos, las menores, las más pequeñas, ¿no?, las más marginales, digamos, ¿no? Y claro, calatas y lisuras, bueno, hablamos los peruanos así, ¿no es cierto?, y que el cine tiene una vocación realista, y si una película tiene una concepción, digamos, de, no sé, una película urbana, moderna, ambientada en una Lima de hoy, bueno, también se ve en calatas y lisuras, lo vemos en todos lados, en el cine de Scorsese, lo vemos, y en Hollywood, y en todos lados, ¿no es cierto? Pero además, claro, porque además, calatas, claro, ¿por qué? Porque es el cine tal vez más notorio, por las páginas populares de los diarios, las primeras planas, ¿no? Pero eso es lo mismo, y bueno, y todo, se habla del cine, el terrorismo, bueno, ha habido algunas películas que son muy importantes, porque es muy importante el cine de la memoria, en todos los países donde ha ocurrido, donde ha ocurrido episodios de violencia terribles, ha habido dictaduras, o qué sé yo, con marcar el país, con Argentina, mira, mira, Argentina en 1985, acá acaban de, así es, así es, se sigue, se sigue, digamos, dramatizando determinados elementos que forman parte de la memoria histórica del país, y que es inevitable tratarlo, ¿no es cierto? Eso pasó en España, después del gobierno de Franco, y eso pasó en Chile, cuando fue Nochet, no sé, pero es natural. Pero lo que ha pasado en el cine peruano es, mira, lo que ha ocurrido es que se ha multiplicado la producción, hay películas de la producción privada, ¿no es cierto? Empresas que invierten con apoyo de marcas reconocidas, pero también hay películas que reciben apoyos del Estado, y que salen a completar su presupuesto en fondos internacionales, es un película que tiene un otro perfil, que tiene otras, otras ideas, otras, otras, digamos, otras, otra, otra llegada al público, ¿no? Hay películas, todo el cine que se hace en las regiones, que es un cine interesantísimo, y muy poco conocido, porque claro, no llega a las salas de cine, no circula, solamente unas cuantas llegan a la sala de cine, Buña y Pacha, por ejemplo, llegó, pero hay muchas otras, y lo que están haciendo es, a ver, convertir en relato cinematográfico, lo que son tradiciones locales, leyendas orales, es una cultura ancestral que de pronto comienza a representarse, pero con fusiones bien interesantes, es decir, está la leyenda de la jarjacha, por ejemplo, este monstruo, ¿no es cierto?, que ocurre, que aparece en las comunidades, donde ocurre un incesto, pero de pronto está representado con la iconografía del cine asiático, del cine, de esas mezclas, estas fusiones bien interesantes, de un cine transnacional globalizado, ¿no es cierto?, que nace en los Andes peruanos, y que a veces se representa con imágenes del cine internacional, eso es lo más interesante, pero lamentablemente es muy difícil de ver, porque circula solamente en las regiones que se ha hecho, ¿cuántos en Ayacuchamos se ha hecho?, ¿cuántos en se ha hecho en Puno?, en Puno, en Ayacucho, en Cajamarca, en toda la región amazónica, en Junín, ¿no?, pero claro, es muy difícil de verlo, eso yo creo que es el gran aporte que ha dado el cine peruano, en los últimos años. Sin duda, ¿y qué puede hacer o debe hacer el Estado para la promoción y desarrollo del cine? Si te hicieran algo que no te deseo, pero ministro de Cultura, por una semana, ¿qué tres cosas harías por el cine peruano que el Estado debería hacer y no está haciendo? No me decían malas cosas. A ver, yo creo que es mantener una política cultural muy clara de apoyo al cine. Mira, el cine es imagen, es nuestra imagen, es nuestra reconstrucción de lo que somos, ¿no es cierto?, está ahí, ¿no es cierto? Además, el cine, ya por razones pragmáticas, digamos, se puede, digamos, llevar muy rápidamente a muchos lugares para una imagen, ciclos de cine peruano, ¿no?, que acompañen otras muestras, digamos, de la imagen Perú, ¿no es cierto? Entonces, el cine es muy, entre comillas, barato, ¿no es cierto?, en el sentido de que se puede llevar muchas veces, se mandó un link y se acabó, ¿no es cierto?, si se hace un ciclo de cine peruano en República Checa, o en, no sé, en cualquier sitio. Entonces, es muy importante el cine, porque te da una presencia, ¿no?, ¿qué hacer?, ¿qué hacer?, fortalecer el sistema existente, ¿no?, de apoyos al cine, ¿no?, fortalecerlo, pensar en la Cinemateca Nacional, esto es fundamental, pensar en la Cinemateca Nacional, no tenemos la Cinemateca Nacional. A los países, a los que no son todo lo que... un dibujo, un cuadro, somos el único país que no tiene cinemateca en América Latina, ¿es verdad? Sí, sí, mira, Chile tiene una Cinemateca magnífica, ¿no?, que está recuperando toda su memoria, ¿no?, Colombia igual, o sea, los países vecinos tienen, ¿no?, los países vecinos tienen, esto es tan importante, porque, fíjate, es como que un escritor, ¿no es cierto?, no pudiera leer a Vallejo, o no pudiera leer, o no pudiera leer, digamos, nuestra tradición literaria, eso es lo que nos pasa, es decir, por ejemplo, los cineastas jóvenes, los que se forman, ¿no?, no pueden saber quién se hizo en el cine peruano en los años 30, ¿no?, porque no existen, se perdieron las películas de los años 30, incluso las películas que se hicieron en los años 70, ¿no?, por la ley que dio el gobierno militar de la época, están, algunas de ellas, muy malas, se están recuperando películas, pero ¿dónde están? ¿dónde se guardan? ¿dónde se archivan? ¿dónde se conservan? Eso es absolutamente fundamental, ¿no? Y luego, yo creo, lo ideal sería un fondo de fomento cinematográfico, ¿no?, manejado empresarialmente, manejado gerencialmente, ¿no?, para que, ¿para qué?, para que los cineastas sepan cómo hacer para conseguir recursos, en el caso de tener una primera obra, en el caso de esa, una película que tenga un perfil comercial, pero que también puede ser apoyada, en fin, ¿no?, eso, eso sería indispensable, ¿no? Ricardo, me quedaría hablando muchísimo. A gusto, una escuela, una escuela de cinematografía, es fundamental, vivimos en un mundo de pantallas y audiovisual, ¿no?, una escuela oficial de cinematografía. Y cuando haya una película peruana, no te la pongan, pues, a las once de la mañana, o a las dos de la tarde, para verles un problema, y que están como condenadas, a que no va a pasar nada con ellas, porque no tienen la promoción, y creo que sería un gran negocio, que para las salas que se ponga cine peruano, pero hay que meterlo en cartelera para irnos acostumbrando y queriéndolo más, ¿no? Pero me quedaría contigo hablando muchísimo más tiempo, pero te agradezco muchísimo, admiro tu trabajo, todo lo que haces en el cine, el programa lo veo con regularidad, y muchas gracias, y entonces están invitados para ir a la octava edición de la Semana del Cine de la Universidad de Lima, ya saben, la web es www.semanadelcine.ulima.edu.p, ahí se enteran de todo, arranca mañana, ¿no? Arranca mañana, sí, de sábado a sábado, ¿no? De sábado a sábado. Entonces puede usted, este ingreso libre, mejor aún, la cancha sí, sí, sí se cobra. Ricardo, un gran abrazo, muchas gracias. Gracias, Gustavo, gracias a ti.